Si quieres conseguir unos rizos perfectos sin necesidad de usar la plancha, aquí tienes la solución Prepara trozos de papel de aluminio para tenerlos a mano y comienza separando el pelo en capas para que sea más fácil Rodea dos o tres dedos con el mechón de pelo dependiendo de la grosor que quieras conseguir Coloca el papel aluminio bajo el cabello, dóblalo y envuelve el mechón con un poco de cuidado Continúa con un pelín de paciencia con todo este proceso por todo tu cabello Ya no colocaremos nuestra plancha directamente sobre el pelo, sino sobre el papel aluminio durante unos 10-15 segundos Deja enfriar durante un minuto y retira el papel, te va a encantar como queda Y finalmente hemos conseguido unos rizos super definidos sin castigar el cabello Como ves es super fácil, tu pelo no recibirá tanto calor directo y durarán un montón Prueba a hacerlo y envíanos tu foto a Facebook, síguenos en Instagram y en Twitter Soy Emma Clemente desde Tuiris España, nos vemos en el próximo vídeo